Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y se adiciona los artículos 22 y 73 de la Constitución en materia de extinción de dominio por robo de hidrocarburos. Adelante, senador. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, senadores, senadoras. Hoy les quiero platicar qué es lo que está planteando el PRD respecto de esta iniciativa. No la voy a leer, por lo que solicito que se transcriba íntegra en el diario de debates. Entonces, prefiero comentárselas, platicar con ustedes de qué se trata. Estamos hablando de una reforma a la figura de extinción de dominio. La extinción de dominio ha sido una de las figuras jurídicas más importantes para combatir efectivamente la delincuencia. Originalmente, en 2008, esta figura de extinción de dominio se planteó como un combate frontal a la delincuencia organizada, afectar a la delincuencia en sus ingresos económicos, en su riqueza, mala vida. Y ha sido una figura jurídica que ha dado resultados muy importantes. Aquí hace unos días presentó una iniciativa en el mismo sentido el senador Álvarez Lima, a la cual nosotros nos sumamos. Sin embargo, yo quiero agregar, y estos son los puntos adicionales que ocupa nuestra iniciativa. Estamos hablando de adicionar a la extinción de dominio de manera expresa el combate al huachicol. Combatir el huachicol me parece que será una de las tareas fundamentales para poder erradicar esta práctica. La única forma en la que se bajó el robo de vehículo en la Ciudad de México fue aplicando extinción de dominio a todos los lugares en donde se llevaba a cabo esta práctica. Tener una consecuencia patrimonial contra las actividades ilícitas. Aquí en la ciudad, por ejemplo, se han iniciado más de 353 juicios de extinción de dominio. No está sucediendo eso en los estados, no está sucediendo en la Procuraduría General de la República. Por eso es que tenemos que hacer adecuaciones a la Constitución y a la ley para que esto sea efectivo, para arrebatarle a los criminales esta forma de riqueza mala vida. Hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México se tienen 209 casos más en preparación. Así debiera de ser en todo el país. Por eso estamos agregando expresamente, primer punto, el asunto del robo de hidrocarburos del huachicol, que tantas entidades de los senadores y senadoras que están aquí representados está atacando este tema, incluso en la Ciudad de México. Segundo punto que estamos hoy tocando y presentándoles a ustedes. Adicionar el encubrimiento por receptación que acaba de presentar Eduardo, el senador que me antecedió en una iniciativa. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos que en la Constitución, en el catálogo de los delitos, esté el encubrimiento por receptación, vamos a evitar impunidad. Hoy lo que está sucediendo es que se roban los vehículos, se inicia por robo, se va a la extinción de dominio por robo de vehículos y después el juez clasifica como encubrimiento por receptación y con eso se acabó la extinción de dominio. No lo podemos permitir, es la práctica más reiterada. Veámoslo en los estados, veámoslo. Voy a tomar un poco más de tiempo, distinguido presidente, conforme al reglamento. Veámoslo en los estados, lo vemos en las entradas de muchos de los estados donde están los deshuesaderos, eso no es otra cosa más que autopartes robadas. Si nosotros no combatimos el encubrimiento por receptación, vamos a dejarles un margen de impunidad, vamos a dejar ahí la riqueza acumulada en varias de las entidades. Yo les aseguro que cuando van del aeropuerto a la ciudad, lo primero que ven son estos famosos yonques que se tienen ahí, con esto podemos combatirlo y lo podemos hacer de manera efectiva. Otro punto más que estamos adicionando a esta iniciativa y que es fundamental, déjenme decirles de qué se trata. Se trata de que los bienes que se sujetan a extinción de dominio sean monetizados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú aseguras un bien por extinción de dominio, puedas disponer de él y no esperes hasta que concluye el juicio para disponer. ¿Por qué es importante esto? Déjenme darles algunas cifras. En lo que publicó el SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, PGR y Poder Judicial de 2006 a 2016 llevaron a cabo el aseguramiento de 790 mil bienes, de los cuales 25 mil 908 fueron bienes inmuebles y saben qué, hubo que pagar por su administración durante todo ese tiempo. Estamos calculando más o menos, poco más o menos, en un cálculo conservador, más de 200 o 300 millones de pesos sólo por administrar esos bienes. ¿Qué necesidad si nosotros podemos enajenar, podemos arrendar, podemos usufructuar, podemos chatarrizar los vehículos antes de que concluya el juicio de extinción de dominio? Esto nos daría una ventaja sustancial, porque si después hay que pagar algo, pues simplemente se hace con ese recurso que ya tiene el Estado. Así que sería otro de los cambios que estamos planteando para extinción de dominio. Monetizar los bienes que se aseguran. Si hoy aseguramos un hotel en donde se llevaba a cabo la trata de personas, en lugar de pagar por la vigilancia, por el mantenimiento, por todo lo que implican los gastos de ese aseguramiento, disponemos del hotel, lo utilizamos para las labores sociales que se requieran. Es muy diferente, cambia diametralmente. Aquí en la Ciudad de México se paga mucho por administrar esos bienes, estamos hablando de cerca de 100 millones, lo que está costando administrar bienes. Así que con esto daríamos un paso fundamental. Y un punto final que estamos agregando para el artículo 73, a fin que las entidades de donde son ustedes, senadoras, senadores, de donde tenemos que ocuparnos de esos territorios, puedan disponer de una ley de extinción de dominio fuerte, de una ley de extinción de dominio que permita que sus procuradurías, que sus fiscalías realicen una situación y una actuación efectiva. Así que hoy yo los invito, compañeras, compañeros senadores, sumémonos en esta tarea. Sé que seguirá adicionándose en esto de extinción de dominio. Es fundamental para acabar con los recursos de la delincuencia. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, senador Mancera. El senador Víctor Castro, la senadora Verónica, Vanessa, perdón, Vanessa Rubio, la senadora, su nombre, no, 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 no conozco los nombres completos de todas. Gracias, señora presidenta. El senador Dante Delgado, la senadora Alejandra Reynoso, la senadora Nadia Navarro, la senadora María Guadalupe Saldaña, la senadora Mayuli Latifa, el senador Américo Villarreal, la senadora Lucía Trasviña, la senadora Guadalupe Murguía, la senadora Rocío Abreu, la senadora Camino Farhad, la senadora Griselda Valencia, el senador Cristóbal Arias, el senador Casimiro Méndez, solicitan sumarse a esta iniciativa. El senador Raúl Paz, le pedimos al senador Mancera, que si lo tiene a bien, aceptar que se sumen a esta iniciativa todos los senadores que lo han solicitado. Pase la Secretaría de Asuntos Parlamentarios a recabar las firmas. Gracias, el senador Zamora Gastelum también. Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Justicia y de Estudios Legislativos.